Una de las cosas que he descubierto este año que me hace muy feliz y que no lo sabía a raíz de dar charlas explicando mi trabajo muchas veces vienen como chicas jóvenes y una vez una chica me dijo pues me he dado cuenta que ser la rarita de clase pues está bien no pasa nada y ahí me di cuenta que realmente sí que estaba cumpliendo mi función por la que yo había empezado a hacer colas soy Lara Lars y soy artista especializada en la técnica del colas trabajar con los colas al final lo que te permite es tocar el papel probar diferentes formas de papeles de texturas recortar yo solo utilizo la tijera siempre y es una forma pues un poco más tranquila y sencilla de de llevar a cabo tu trabajo que se adecua más a mi forma de vivir lo bueno que tengo es que en realidad yo soy súper disfrutona pero de las cosas pequeñas sabes no pues de una voy al cine de una película que me gusta y salgo pues motivadísima para hacer algo una canción que me gusta no sé hay como pequeñas cosas que me motiva muchísimo y en caso de que esté pues debajo pues veo artistas que sí que me gusten y ya está yo he aprendido cosas de la situación de las mujeres a través de esas revistas antiguas y también ha aprendido la evolución de las ciudades o edificios que antes que ya no existen a través de de esas postales entonces es una forma de por un lado conocer la historia tanto de las mujeres o de las personas como de la evolución de las ciudades también cuando visito cada ciudad hago un colas de ella por un lado porque me ayuda a buscar como fotos y postales antiguas sobre ella como ha evolucionado la ciudad y por otro también me gusta como quedarme con ese recuerdo de que he estado en ella y al final cuando veo esa ilustración pues me acuerdo de esos momentos que he pasado ahí no y luego por otra parte me gusta mucho pues escuchar un poco conversaciones ajenas inventar mis historias a través de esas conversaciones o a veces simplemente mirar pues a las partes altas de los edificios que es algo que no solemos hacer de normal normalmente cuando salgo a caminar sí que yo soy muy amiga de la incertidumbre no entonces me gusta como descubrir lugares nuevos ver la cartelería de los negocios y soy más de ver lo que surge que de planear mucho por dónde voy a ir en ese sentido soy un poco bohemia visitando las ciudades